¿Qué haces ahorita ya, primo? ¿Eh? ¿Qué haces ahorita ya? Las ocho y... La cuarta y media ¿De la mañana? ¿Eh? ¿De la mañana o de la tarde? Claro, de la mañana Chablos, usted tiene dos días para jugar, yo no Es malo que no me deja No, pero no se forna nada más Ah, yo puedo jugar, ¿no? Voy a llegar hasta la luna Voy a llegar hasta la luna Tienes golpea por desayuno aquí rápido Antes de que cierren Ya está ¿Quieres salir o no? ¿Quieres ir una vez? Jajajajaj A ver que vengo Dale, dale Voy a llegar hasta la luna No, no, no No, no No, no, no 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 ¿Qué es? Vamos para acá, hasta el mismo Dale, dale Uh, ahí caí uno ya, dos Uh, bro, en tu casa ahí Me pego lag Teemκε in the Gulag, If they survive they can redeploy ¿Qué haces, cabrones? Ya brincamos, ¿eh? ¡Coño! ¡Qué haces, cabrones! ¡Claro! ¡Claro, cabrones! ¡Claro! ¿Qué haces? No, no, no. Oh My God oh Good ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué si no se ha hecho un golpe? No se ha hecho un golpe Aquí Ah, cabrón What the hell Se desapareció todo Se la llevaron Ah, gente, gente, gente Oh, esa ya, en aquel otro irá Oh, esa ya, en aquel otro irá Muerto Muerto Oh Oh Who texted you? Who texted you? Who texted you? Who texted you? Me, who On snap When did I text you on snap? They texted you on snap, it's alright Hey Tres sopa Tres sopa Tres sopa Oh, no, 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 no No, 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 no Tres sopa Who? On snap Who is taking the snatcher? Did you see this, bro? I was taking the snatcher They killed the snatcher No I am Sitting I am a man I am a man I am running This passable A girl I am running I am running Oh Oh shit Hi ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no sé muy tarde ¿está bien en la mañana? ¿está bien? ¿Qué es lo que te ha hecho? Los hostiles están en el área. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Vamos a la zona de seguridad! ¡Vamos a la zona de seguridad! ¡Vamos a la zona de seguridad! ¿Qué estás haciendo? Están aquí arriba, están aquí arriba en la de la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Me mataste siete! ¡Esto me tiene maldito mío! ¡Sigue ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¡No! ¡¿Cómo me arraste?! ¡No! ¡¿Cómo me arraste?! ¡El enemigo tomó la una! ¡Vamos de vuelta para terminar el trabajo! ¡Oh, ¡suscríbete al canal!